se me pidió que pusieran su cámara no su foto, algunos que tengan un problema con la cámara que obviamente la coordinación sepa así que yo no sé por qué Jiménez Jiménez, su cámara prendan su cámara prendan su cámara prendanme su cámara salvo que tenga un conveniente con la cámara que la coordinación sepa obviamente le tienen conveniente con la cámara salvo eso, deberían prender su cámara chicos, acuérdense que si no hay un examen la otra la voy a poner yo, de ustedes ojo, de este curso la pongo yo y yo voy a tener en cuenta también esto, chicos muy bien, seguimos no estoy seguro, me parece que es la otra semana es la otra semana vamos a empezar voy a compartir una pantalla ¿se acuerdan que hicimos el tema 7? me dijeron, profesor, nosotros estábamos nos tocaba el tema 6, ¿se acuerdan? ¿sí? ¿cuándo se acuerdan? chicos vamos a ver un rato deja de compartir puedo compartir listo, chicos nos tocaba el tema 6 porque el tema el tema este anterior ustedes ya lo habían hecho Samir Vázquez ¿qué estás haciendo, hijo? no, profesor, mi cámara está abajo tu cámara está abajo mi cámara está abajo y acá arriba está la pantalla de su clase pero ¿estás viendo la clase o estás viendo otra clase? yo veo que tus ojos se mueven de aquí para allá ni siquiera y se notan porque se ve reflejo, ojo se ve reflejo de los ojos, chicos tengan cuidado con lo que están haciendo estamos en clases muy bien, chicos empezamos ya este, admitir listo ojo hacemos el tema 6 porque ustedes me dijeron que faltaba el tema 6 muy bien, chicos a ver, a ver chicos, al menos peínense, chicos peínense al menos yo me acuerdo de ustedes y me acuerdo de la película del Laro cuando he visto ahí a esa chica saliendo de la televisión ahí con el cabello todo así en la cabeza una repasadita, chicos una repasadita, ¿ya? por favor vamos a ver está bien, chicos sigamos sí, sí yo me acuerdo digo mira, está la actriz de la película viniendo a estudiar tal, es que bueno ya salió del Laro acá para venir a estudiar así que, chicos al menos peínense, chicos ya no quiero decir nombre pero ya ya venga ahí este vamos al menos una peinadita, chicos ya más que todo mujercita muy bien y cámaras prendidas, chicos igual ya un colea aunque sea o si no un peinadito ya muy bien empezamos malitudes profesionales oye, tenemos hasta la salida no tenemos hasta la dosis de ahí tenemos después del recreo tenemos este hasta la dosis así que vamos a seguir con calma malitudes proporcionales una a ver, alguien más salió chicos no sé por qué están a ver, vamos a ver sale de espera nuevamente nuevamente sale de espera hay algunos que seguro tienen problemas con conexión como ellos por eso salen claro ok, está bien muy bien esta vez vamos el uno porque la otra vez hicimos el dos sigamos ya siguiente ejercicio estamos en el seis ojo porque el genio dijo el seis a este a Abigail ya atentos todos chicos yo sé que está con la música y la buena música y todo yo lo sé pero ya muy bien seguimos ya malitud empezamos con el tema seis tú llegas al tema seis dice es todo aquello que experimenta a ver acá es todo aquello que experimenta cambios y qué más y puede ser medido por ejemplo la sombra de un árbol la sombra de un árbol puede ser medida y también experimenta un cambio la velocidad de un automóvil los días trabajados etcétera seguimos siguiente seguimos con las malitudes proporcionales se dice que dos malitudes son proporcionales cuando voy a admitir a un compañero más que acaba de ingresar que supongo que tenga que poner en internet si se quedan las malitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas la otra también varía muy bien siguiente clase de malitudes tenemos varias clases tenemos dos clases en este caso a manitud directamente profesional o sea DP directamente profesional por ejemplo maría realiza las compras en el mercado en el cual adquirió seis kilos de gallinas maría tiene dinero porque la gallina ha subido y está caro maría tiene mucho dinero seis kilos de gallinas por un costo de treinta soles comparando los valores de las malitudes peso y costa que tendremos peso y costa esos son los valores de las malitudes el peso es una malitud el costo es una malitud estamos bien y obviamente las medidas están seis y treinta ¿no? entonces seguimos eso es lo que tenemos mira acá peso y costo peso y costo maría compra seis kilos de gallina a treinta soles eso es lo principal listo aquí está maría y aquí está lo que compra maría entonces en base a eso yo puedo decir bueno si maría compra la mitad o la tercera parte compraría dos kilos se dividió seis entre tres entonces le costaría también esa parte que sería diez y también podría decir que si maría de acá le compra la mitad le estaría cinco soles el pollo el kilo de pollo también podría decir que si maría compra el doble de pollo no es seis kilos ya no compra el doble sino doce kilos que va a costar el doble de precio que sería treinta soles sería sesenta soles en donde el precio muy bien sigo acá continúo conclusiones que tenemos acá conclusiones decimos lo siguiente si el peso adquirido se duplica en este caso lo que les expliqué a ustedes seis por dos igual a doce entonces el costo el costo de qué el costo del pollo en este caso también se va a duplicar también se duplica treinta por dos sesenta me dejo entender sigo acá si el peso adquirido se reduce a la tercera parte o sea se diluce ahí están volviendo a ingresar a ver admitir nuevamente ok dice si el peso adquirido se reduce en la tercera parte o sea seis entre tres ya que es el peso seis kilos entre tres kilos tengo dos kilos entonces entonces qué puedo decir que también el costo también se va a reducir la tercera parte en este caso si es treinta también el peso adquirir a diez dólares y eso es la tercera parte o sea lo de acá prácticamente acá estamos reduciendo y acá estamos multiplicando continúo continúo a ver a ver qué más sigue acá sigue lo siguiente muy bien seguimos acá el valor sobre el peso es lo mismo que el valor sobre el costo ojo cuando hablamos de magnitudes directamente por nada están relacionadas y mira si yo digo que A es inversamente proporcional bueno es inversamente yo feo si A es inversamente proporcional A P es lo mismo que decir A perdón A B es lo mismo que decir A sobre B ¿estamos bien? siempre va a ser lo de arriba sobre abajo valores entre el peso 2 entre 10 6 entre 30 2 entre 60 y sumar a la constante en este caso la constante sería 5 listo continúo definición dos magnitudes son directamente proporcionales D P directamente proporcional si al aumentar o disminuir una de ellas el valor de la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción listo por ejemplo también se cumple que el cociente entre sus valores correspondientes es una cantidad constante es decir da las magnitudes A y B que tenemos por acá es decir da las magnitudes A y B lo que yo le dije ¿no? si A es directamente proporcional a B entonces A sobre B va a ser igual a la constante pero ¿cómo se resolverá este proceso? porque una cosa no entiendo lo que dice ¿no? seguimos acá por ejemplo tenemos acá B y la otra magnitud ¿qué será? ya tenemos la magnitud A es directamente proporcional la magnitud B que es inversamente proporcional entonces digo número de obreros la magnitud inversamente lo voy a poner acá inversamente proporcional se basa en que si yo le doy a más algo más lo otro si a menos algo le pido lo otro entonces digo profesor si acá digo si 15 obreros hacen una obra en 10 días mira 15 obreros y acá lo pongo como principal 15 obreros hacen una obra en 10 días ¿qué significa esto? significa lo siguiente que si yo traigo el doble de obreros traigo 15 obreros más el doble 30 obreros entonces a más obreros la obra va a disminuir a más obreros la obra se hace en menos tiempo si traigo el doble de obreros ya no 15 no 30 obreros entonces la obra se va a decir a la mitad en este caso 30 obreros harán la misma obra en 5 días pero si este obrero a esta cantidad de obreros le quito obviamente le quito obreros y le raduzco la tercera parte de obreros entonces el tiempo va a aumentar también en su tercera parte que significa que si a 15 le quito y se vuelve acá este 15 entre 3 5 entonces acá acá a esto de acá lo voy a tener que multiplicar acá se multiplica ya acá lo voy a tener que multiplicar listo por 3 se multiplica por 3 sería 30 y acá se divide acá se divide ya acá se divide acá se divide listo lo divido entonces digo profesor si acá lo multiplico por 2 acá lo tengo que dividir entre 2 en eso se basa lo que está ahí muy bien listo continuamos taratatara podemos observar lo siguiente si se duplica el número de obreros en ese caso x por 2 porque es lo que se duplica ya si se duplica el número de obreros el número de días se reduce en la mitad el número de días se reduce en la mitad ahí está si se reduce la tercera parte del número de obreros si se reduce la tercera parte del número de obreros profesor ¿dónde está la reducción? o sea lo reduzco entre 3 si se reduce esto entonces ¿qué digo? que el número de días se multiplica siempre es fácil la profesión si hago multiplicación en otra división si hago división en otra multiplicación muy bien continúo continúo que tengo acá aritmética digo número de obreros por número de días es igual a 5 por 30 igual a 15 por 10 igual a 30 por 5 que es la constante pero en conclusión lo voy a decir de esta manera digo acá si A es inversamente proporcional a P a B perdón esto va a ser lo mismo que decir A por P y A por B perdón A por B me tiene que dar la constante en este caso la constante la constante la pongo como si fuera acá ¿estamos bien? muy bien listo ahora sí continúo yo sé que algunas personas están en el chat y están haciendo otras cosas es muy notable bastante notable muy bien continúo de definición dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir una de ellas la ola disminuye en el primer caso o aumente en el segundo caso en la misma proporción también se cumple que el producto entre sus valores correspondientes es una cantidad constante es decir da las magnitudes A y B tengo lo siguiente a lo que le dije a ustedes si A es inversamente proporcional a B esto quiere decir que A por B va a ser una constante listo ya está observaciones la fórmula empírica es la fórmula a partir de la relación de diferente magnitud muy bien por ejemplo esto es lo que se cumple acá mira acá si A es directamente proporcional a B cuadrado como es directamente proporcional se va a poner acá ojo esto de acá y lo voy a poner así para que lo veas acá acá ya está todo junto acá ya está todo junto pero si lo quiero poner por separado lo pongo por separado acá diría lo siguiente mira A sobre B cuadrado porque cuando es directamente proporcional se hace división pues ahora y acá ¿cómo sería acá? acá es lo mismo que decir es lo mismo que decir este A multiplicado por raíz de C entonces es lo mismo que decir A multiplicado por raíz de C ojo ¿qué estoy haciendo acá? acá simplemente ni siquiera te pongo esto acá estoy haciendo lo mismo entonces digo profesor separado sería así y acá ya sobre D que es igual como es directamente proporcional sería lo mismo que decir A sobre D A sobre D mira por separado por separado esto está así por separado por separado ah como es directamente proporcional es una división como es inversa es una multiplicación como es directamente proporcional también es división y si junto todo esto de acá tendría el resultado de acá esto de acá es la suma de todo esto de acá es la unión de todo esto de acá ¿estamos bien? listo continúo ahora sí ¿cómo voy a hacer esto de acá? me va a ayudar ya voy a buscar quien me ayude a ver en este caso voy a preguntar a ahí Gael ayúdame acá ya ¿me escucha? ya si A es P A B ¿cuánto es A 48 B6? entonces tendría que ser así ya que el D P ¿qué era? ya 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 entonces ya que D P es igual a es es D P es A B significa que ya que A vale 48 cuando mira te voy a Abigail un poco vamos a ir por partes respira un poco relájate porque estamos como continfla que dice este sí que no que sí que sí que dijo que no dijo y al final no sé ni qué dijo entonces respira un poco pausate y ahora sí explícame porque te dicen si A es igual pero 48 pero B6 igual a 48 igual a B4 ahí está el detalle igual así y eso que dijo ya se aprobó se acabó no se entiende ni nada ahora sí ¿listo? ya ¿por qué tus días? A B significaría que se tendría que calcular 48 entre 6 no te disculpen no recuerdo ¿sabes por qué no recuerdas? porque mira me puedes decir si estoy mintiendo pero yo estoy observando a ti porque eres muy evidente cuando te observan tus gestos son muy evidentes y he notado espero equivocarme he notado que mientras llegó la explicación estás estás haciendo otras cosas lo has notado porque es demasiado evidente y no solamente te he visto hasta ahora lo he visto ya en las otras clases y he visto que estás jaja y pum como que estás contestando a alguien más me dejo entender estás en otro me da la impresión que estás en otro chat aparte que estás con la música también porque muchas veces incluso te veo bailar y todo ¿entendés no? estás en todo menos en mi clase a diga ahí ¿me estoy equivocando? ¿sí me estoy equivocando? no me estoy equivocando ¿cierto? por favor préstame atención hija por eso que no me entiendes he hecho toda la clase pero tú la única cuestión es estar sentada ahí pero si no me entiendes es como que tengo un asiento vacío ahí y eso es lo que no quiero por favor ojo el examen que lo voy a hacer yo ya voy a hacer con tiempo y lo voy a hacer así lo voy a ver cómo lo voy a hacer ya porque también no quiero que opinen otras cosas de verdad me incomoda mucho porque es una falta de respeto para mí como docente estar ahí que tu alumno esté y contestando un chat y haciendo otra cosa menos tu clase como si no hasta ahora y supongo que es por eso que levanten la cámara un poquito más arriba para no poder ver la cara ni poder ver los ojos y los gestos estamos en clase muy bien sigo ya a ver este Angelique dime ¿cómo lo hago? 48 sobre 6 es igual a la constante o sea ya muy bien ojo ojo bien Angelique entonces nos decimos mira decimos acá si A es directamente proporcional a B vaya entonces decimos decimos que A sobre B es igual acá la constante ahora sí lo que me dijiste Angelique ¿qué me dijiste? 48 sobre 6 es igual a la constante reemplazamos nomás entonces reemplazamos acá entonces decimos 48 sobre 6 ¿no? bien la pongo acá 48 sobre 6 listo ¿y cuánto es 48 sobre 6? 8 8 entonces ¿qué acabo de hallar? acabo de hallar la constante muy bien sigue sería A sobre B o sea A sobre 4 es igual a 8 ya me piden hallar A me piden hallar A dice ahora entonces me piden hallar A cuando B vale 4 pero yo sé ¿cuánto es la constante? ¿cuánto es la constante? 8 la constante es 8 muy bien ahora sí sí a 32 exacto todo lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando ¿y A qué es igual? a 32 32 y se acabó la respuesta listo chicos capture pantalla chicos capture pantalla todos capture pantalla muy bien muy bien capture pantalla atento a la clase este igual a mi Gai te voy a preguntar más adelante así que atento a la clase muy bien 1 a la 2 y a las 3 ahora vamos con la siguiente persona Anaí ¿cómo haría este ejercicio de acá Anaí? Anaí Jimena vamos ¿ya tenés las alternativas? ¿se tiene que multiplicar? más que multiplicar ¿no sería ordenar? ¿qué voy a multiplicar acá? Anaí ¿cuándo es? si yo digo a ver Anaí mira conmigo si yo digo ay ya esto no me salió si yo digo que A es inversamente proporcional a B listo ¿qué tengo que hacer acá Anaí? ¿a qué es igual eso de acá? A por B muy bien A por B listo esta es la fórmula general si a toda la propiedad general entonces en este caso reemplazamos ¿quién es A acá? ¿quién es A acá? sigue siendo A ¿no? sigue siendo A no hay problema ¿y quién es B acá? no hay detrás de C raíz cúbica de C ay se me salió una raíta raíz cúbica de C listo y se acabó la historia ¿algo más que hacer? la fórmula ¿allá más la formulación o no? ¿puede ser la respuesta? la D ¿la qué? la D sí listo aquí está la respuesta listo chicos calcio de pantalla fácil o difícil es importante saber eso de aquí es importante saber lo que es IP y cuándo es AP cuando es DP es división cuando es IP es multiplicación nunca olvidar eso es más ahí está yo le pongo el punto porque no es necesario ponerle punto ya se sabe acá le pusieron punto está bien pero no necesito ponerle punto muy bien ya listo chicos vamos vamos calcio de pantalla fácil ¿no? papayita papayita muy bien siguiente ejercicio ahora sí a ver próxima víctima Diana Corrales Diana Corrales ¿me escuchas? Diana Corrales ¿me escuchas sí o no? Diana si no me escuchas escribe la hija o si no te voy a comenzar a quitar puntos voy a comenzar a poner nombres y quitar mis puntitos si alguien le funciona no le funciona el audífono o el micro escríbeme por favor no tengo esto yo de aquí ya lo veo ya yo obviamente consultaré con coordinación para ver si es cierto no Diana Diana bueno Diana está no vida estoy preguntando hija hace rato ¿no me escuchas o qué hija? Diana ayúdame con esto hija ¿cómo haría esto? ¿cómo podría ser? si no tienes idea dime profesor no sé cómo hacer y lo hacemos juntos ¿tienes una idea de cómo hacerlo? ¿sí o no? muy bien Diana vamos a hacerlo ya entonces decimos lo siguiente para poder ir a eso acá tenemos que saber lo siguiente ¿qué tenemos que saber acá? es acá cuando un número en este caso cuando A y acá tengo B cuando A es directamente proporcional a B entonces yo voy a decir que si acá aumenta algo a más algo más lo otro ojo no voy a sumar ojo es multiplicar ¿no? pero si acá aumenta algo también el otro también va a aumentar ¿mejor entender? a más algo más lo otro ¿listo? profesor ¿y qué sucede cuando A y acá tengo el B A es inversamente proporcional eso sucede cuando ya no es directa sino es inversamente proporcional entonces digo lo siguiente lo digo lo siguiente entonces va lo siguiente entonces digo si algo aumenta por acá entonces por acá algo va a tener que disminuir a más algo menos lo otro ¿me dejo entender? esta es la forma esa es la forma para yo poder tener una idea de cómo yo ya y cómo poder resolver el ejercicio entonces digo profesor lo siguiente eficiencia y hora vamos a ver y obra a más eficiencia a más eficiencia la obra avanza no sé si me avanza más la obra o se reduce más la obra más tiempo o menos tiempo lo voy a poner así ya hay más tiempo obra dependiendo cómo lo querremos ver esto va a ser ese es el tiempo entonces no contamos entonces obra la obra es un lugar a más eficiencia la obra se avanza más rápido a ver cómo podría ponerla a ver a más eficiencia vamos a ponerla acá todo lo voy a poner más acá y más acá listo ahora sí vamos a ver si un grupo de personas son más eficientes si un grupo de personas son más eficientes entonces ¿qué avanza ¿qué pasa con la obra? ¿ah? ¿avanza? o sea a ver ¿se avanza más rápido? o sea ¿demuera más tiempo? ¿se avanza más rápido o no? imaginemos así porque imaginemos que concluye una casa es una obra o concluye una casa y los trabajadores que son dos trabajadores hay dos trabajadores lentos en una casa y otros los trabajadores están haciendo prácticas igualitas pero bueno son más eficientes que el otro entonces ¿quién demora menos? los trabajadores a más eficiencia eso es la obra demora menos ¿cierto? a más trabajadores la obra demora menos entonces como la obra demora menos sería inversamente proporcional listo sería inversamente proporcional ¿sigo acá? a más horas diarias la obra se avanza más rápido también ¿sí o no? a más horas diarias más rápido acaba la obra ¿cierto o no es cierto? cierto entonces inversamente proporcional ¿por qué? porque si hago si una obra hago más horas diarias hago sobre tiempo no trabajo ocho horas no trabajo doce horas esa obra se reduce ¿estamos bien? ahora vamos con la ganancia dime a más tiempo a mayor ganancia ¿sí o no? ¿estamos bien? yo presto mira hagamos algo yo cobro interés yo cobro interés yo le presto acá a Jimena le presto diez soles y Jimena me tiene que pagar un sol por cada día que se demore ¿estamos bien? si Jimena se demora un día me va a tener que pagar un sol me va a tener que pagar once soles ya si Jimena se demora dos días me tiene que pagar tres soles si Jimena se demora tres días me tiene que pagar trece soles entonces la pregunta es mientras que más se demora Jimena sin pagarme ¿más gano yo? ¿sí o no? sí gano entonces a más tiempo obtengo yo mayor ganancia ¿y qué sucede cuando ambos aumentan? directamente proporcional directamente proporcional muy bien ¿ahora sí me entendieron? listo tomen el captur de pantalla chicos captur de pantalla chicos ¿se me escucha bien o se me escucha borroso? chicos ¿se me escucha bien o se me escucha mal? se escucha bien profesor a que me mandé un mensajito y también a veces pensé que es mi tenredo sé que también algunos sí implementan ok ya entendí ya la persona que me escribió ya entendí ya está bien no te preocupes sí sí me llegó el mensaje sí me llegó el mensaje no te preocupes me llegó el mensaje muy bien ya está siguiente ejercicio todo 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 dice si ya es directamente por el nada a ver a ver a quién a quién a quién le digo a Valeria Valeria ¿me escuchas? sí ya ayúdame ya ¿qué hago acá? como nos está diciendo que es directamente proporcional se dividiría entre B ya vamos a ir a ver tú díctame yo aquí lo corregimos Emma yo te digo acá si yo sé que A ya lo pongo aquí porque tú ya me acabas de decir que es si A es directamente proporcional a B entonces esto es lo mismo que decir A sobre B lo cual me da una constante listo suficiente ya listo y ahora sí pero profesor ahí dice que A es directamente proporcional al cuadrado de B entonces sería B al cuadrado ya entonces A entre B al cuadrado entonces tú me dices ok mira siempre para hacer esto mi querida Valeria hay que aprender a ordenarnos yo para ordenarme qué significa que tengo que poner los datos y cuáles son los datos de los números que yo conozco a todos sus valores en este caso si yo agarro lo que tú me dices acá si yo agarro solamente esto de acá y digo profesor pero acá me dice que A me dirán A directamente a B al cuadrado pero me dan el valor de B no me dan el valor de B y como a mí no me dan el valor de B entonces no no puedo agarrar esto porque de qué sirve que agarres igual no voy a saber la constante entonces Jimena yo tengo que empezar para todos yo tengo que empezar a agarrar los valores que sí conozco todos completos en este caso a ver ah no está bien sí conozco el valor completo muy bien sí conozco sí conozco sí conozco está bien entonces Jimena seguimos entonces me dices tú que que A directamente es entre 6 al cuadrado muy bien lo voy a poner así como tú dijiste primero A sobre B al cuadrado igual a la constante K en este caso A cuánto valía me dijiste 3 cierto porque conozco todos los valores 3 sobre quién me dijiste 6 al cuadrado muy bien 6 al cuadrado muy bien y esto es igual a una constante estamos reemplazando simplemente por ejemplo acá está lo que me piden calcular a mí me piden calcular lo de acá o sea a mí me piden calcular lo de acá así que esto es lo que voy a ayudar así que esto lo voy a después muy bien profesor entonces digo 3 6 al cuadrado cuánto es cuánto es 6 al cuadrado Valeria 36 36 y esto va a ser igual acá muy bien vamos a tener que dividir acá ya está y esto cuánto es así nomás queda ok hay tercia Valeria entonces cuánto vale cuánto vale la constante ok un doceado listo se acabó esta es la constante muy bien ahora qué me piden entonces qué le piden calcular calcula B cuando A es 12 estamos bien listo si A es 12 cuánto vale B Valeria cuánto vale B profesor ¿que daría 12 entre B es igual a un doceado? no ¿por qué? porque solamente Valeria ¿cuándo se cumple que es directamente profesional? ¿cuándo se cumple que es directamente profesional? ¿cuándo? solo se cumple cuando es el cuadrado de B si no es cuadrado de B no se cumple Valeria ¿me dejo entender? entonces esto tiene que ser al cuadrado y esto va a ser igual a decir uno sobre doce ¿estamos bien? ¿estamos bien? entonces ahora sí ya me salió el valor de B ya ya me salió el valor de B sí lo he visto ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ese doce que está acá pasa acá doce por doce y esto que está acá dividiendo pasa a multiplicar acá además no se puede tener pero lo voy a poner ya no se pone por si acaso yo lo pongo porque quiero ponerlo y doce por doce sino cuantiquadro que también lo puedo poner así ya doce al cuadrado porque a mí no me gusta hacer esto ya está listo y B al cuadrado ¿esta potencia cómo pasa al otro lado? como raíz entonces yo digo B es igual para decir la raíz ¿de quién? de doce de doce al cuadrado listo y raíz y potencia se va y B ¿cuánto es? solo doce doce ahí está el resultado que tú le patas ya chicos ¿sí me entiendes si nos valería o no? sí lo entendí profesor listo alguien tiene una duda que me diga ahora por favor chicos si hay dudas dígame ahora profesor tengo una duda profesor no entiendo esto profesor ayúdenme con esto hable hoy o que hable ahora o que para siempre a ver pregunto o pregunto chicos ¿me entendieron chicos? alguien que no me entiende chicos si se entiende claro como el agua de río rima así de claro muy bien chicos captura de pantalla chicos captura de pantalla captura de pantalla si no muy bien siguiente ejercicio muy bien a ver dice lo siguiente sí a ver ¿quién puede ser acá? a ver a quién día compás Valenzuela te toca a ti vamos profesor te toca a ti lúcete lápiz el escenario es tuyo recordamos ya recordamos este a ver te pregunto tú me vas a ayudar acá mira tengo a y digo que es dp a b listo entonces ahí nomás lo dejo y tengo a y voy a decir que es ip a b entonces también a ver ayúdame primero acá esto que era igual este este diáculo cuando tenía eso de acá cuando es de p a qué es igual te acuerdas lo hemos hecho acá rato en los ejercicios pero no cuando a es de p a b a qué es igual cuando a directamente a proporcional a b a qué es igual ¿te acuerdas? ¿sí o no? bien sí ok claro que sí claro que sí Anaí Jiménez también es igual a división hijo no olvides esto esto va a ser igual a una división cuando hay 30 personal se dice que esto es igual a una división o sea que tengo esto va a ser igual a decir a sobre b y esto va a ser igual a la constante profesor y cuando es inversamente profesional cuando es inversamente profesional es lo mismo que decir a por b yo también es igual a la constante ¿me entiendes? yo estoy trabajando con esto de acá con esto de acá que es con lo que yo tengo que trabajar ¿me dejo entender? entonces mira acá m este p a n ¿cómo haría esto de acá? guíate lo que está costado guíate de acá guíate de acá m de p a n ¿cómo lo puedo planear? m sobre n muy bien m sobre n muy bien vamos a ver m sobre n listo ¿qué más? y también me dice que a la vez es inversamente proporcional a p ¿cómo haría cuando eso pones p cuando es ip te dije que te guíes de acá tienes eso de acá guíate m por n ¿por qué? m por n pero perdón ¿por qué m por n si es si es a p o es a m ¿a quién está multiplicando? ¿a p o a n o a m? ¿quién? mira lo que dice acá m es de p a n m es de p a n acá se cumple correcto y también me dice que m a la vez es ip a p ¿cuándo es ip qué se hace hijo? profesor ¿cuándo es ip qué se hacía? se multiplicaba muy bien entonces lo que estamos diciendo es que m es dp directamente proporcional a n entonces se divide y a la vez m es inversamente proporcional a p o sea se multiplica con p así es y para que sea más bonito para que sea más bonito este n de acá lo voy a poner más en el medio ahora sí aquí en esta forma entonces se cumple repito se cumple que m es directamente proporcional a n hay división y a la vez m es inversamente proporcional a p y hay una multiplicación y esto de acá me tiene que dar el valor de una constante muy bien ahora sí este de acá seguimos reemplazamos ayúdame a reemplazar ahora sí cuánto vale m cuánto vale ayúdame a reemplazar hijo cuánto vale m cuánto vale n y cuánto vale p vamos vamos a reemplazar te escucho 8 por 10 sobre 12 ya reemplazamos pero no me preguntes seguro si te equivocas te equivocaste 8 por 10 sobre 12 listo muy bien con esto de acá yo voy a hallar el valor de la constante entonces esto va a ser igual acá que no sé cuánto vale entonces podemos multiplicar 8 por 10 80 y nos da el numerazo para dividirlo podemos simplificar Diaco para hacerlo más fácil puedo comenzar a sacarle la mitad la cuarta la quinta la sexta a ver qué le puedo sacar sí dime Diaco qué le puedo sacar Diaco escucho qué le puedo sacar Diaco Diaco todo número par tiene mitad ok empezamos con lo básico mitad mitad cuatro mitad seis sigue habiendo mitad cuatro todo número par tiene mitad sí mitad dos mitad tres listo ya le vamos a mitad porque ahí se tiene tercio no puede sacar la mitad y tampoco al décimo se queda ahí dice dos por diez profesor dos por diez esto es como decir veinte veinte sobre tres ya no se puede hacer más acá esto es la constante listo profesor se acabó el ejercicio no se acabó el ejercicio el ejercicio recién empieza ahora sí ya llegué el valor de constante a mí lo que me importaba es ayer el valor de constante me importaba ayer este valor esto de acá este valor ya lo llegué entonces continuamos ahora sí ya hemos ejercicio dice entonces en base a esto qué podemos hacer vamos a empezar calcula M o sea M está acá cuando N vale veinticuatro aquí está N valiendo veinticuatro y P vale cuarenta listo hay que calcular esto de acá pero yo sé un detalle yo ya conozco el valor de la constante porque sé que esto vale la constante y la constante vale veinte sobre tres listo qué más hago todo tuyo qué más hago y a alguno le salió vamos Diaco qué más se hace Diaco acá estamos para aprender ¿no tienes idea? no no está bien todavía no te preocupes mira acá vamos a ir parte de parte mira Diaco quiero que atiendas este M que está acá este listo este veinticuatro que se divide se va al otro lado multiplicar M por cuatro sería cuatro M igual a veinte ¿por qué? porque quiero quedarme solamente quiero quedarme con el M solito este veinticuatro se va acá a multiplicar listo solucionado pero acá hay un cuadro que está acá multiplicando ah ok no hay problema vamos a dejar el M solito y este cuadro se va a dividir porque siempre se va con el signo contrario ¿no? entonces decimos este cuadro que está acá se va a dividir y listo entonces ¿qué más podemos hacer? bueno lo puedo juntar todo uno solo y voy a comenzar a simplificar cuarta y de frente ya yo lo voy a sacar así cuarta 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 de cuatro uno cuarta de veinticuatro seis ¿qué más puedo sacar acá? tercia y tercia tercia de tres uno tercia de seis dos entonces puedo decir que M es igual a decir veinte por dos cuarenta listo esto de acá es mi respuesta y se acabó no hay nada más que hacer y ahí está la respuesta oye chicos tomele que tú la pantalla tomele que tú la pantalla profesor no hay alternativa con esa no hay alternativa entonces revisamos rápido si no hay le agregamos una alternativa vamos a ver primero si está bien revisamos rapidito una ojeguita lo más rápido posible a ver M D P ok D P A N estamos bien Y P A P perfecto la una constante reemplazamos M8 N12 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 y P10 listo se dividen saco cuarta yo de frente saco cuarta 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 3 cuarta 2 estamos bien acá y el 20 queda acá muy bien 2 por 10 20 sobre 3 acá no hay problema acá todo está bien seguimos acá N vale 24 P vale 40 P vale 40 chicos ok tiene razón P vale 40 entonces como P vale 40 entonces eso de acá que se implicó se quedó en 10 y esto vale 0 esto vale 0 y 2 por 2 es 4 listo chicos ahora si hay respuesta si no ya está si profesor ahora es 10 listo nos faltó nos ponemos a hacer estamos con un por ahí en un más bien este día tengo que prestar atención a lo que estamos haciendo y José que lo estás haciendo pero estoy que lo hago paso por paso trata de prestar atención porque el examen se nos va a complicar después estoy que lo hago así despacito despacito no lo estoy haciendo muy directo nada para que entiendan un poco muy bien chicos captura de pantalla y nos vamos chicos bueno también nos falta ya me quiero ir bien y nos vamos hasta las 2 y media ¿no? hasta aquí ahora entramos captura de pantalla chicos captura de pantalla ajá hasta las 2 y media ya chicos captura de pantalla y lo demás captura de pantalla y lo demás ¿qué tal chicos? más o menos más o menos más o menos muy bien chicos nos vemos chicos dos y media les espero a todos gracias 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 Gracias.